10 años, un poquito más, yo acá tengo todos los papeles, donde está todo a través de Ruprovi. Bueno, la última vez vine y le presenté una nota directamente al señor gobernador, solicitándole que ya no da más para el alquiler, ya no da más para nada, y que necesito una respuesta concreta a mi situación. ¿Cómo te solventás? Yo soy una persona pensionada, y también hago trabajo de pintura por ahí, si sale algún trabajo de pintura, hago trabajo de pintura. Estos 10 años que no me han dado respuesta, me han tenido a la vuelta, vení la semana que viene, el mes que viene y así. El señor Marco Zapata, de Ruprovi, todo el tiempo que lo he ido a ver y que lo he llamado, siempre me dice que la semana que viene. Ahora último me dijo, después de las elecciones, llamame. Pero nunca me tiene una respuesta concreta a mi situación. Soy padre de familia, tengo dos hijos, y ya no da más para más. Mi madre, detrás de su casa, tiene una ampliación, donde ella me permite poder estar ahí en su casa. Si yo no tuviera a mi madre con esa ampliación, no tuviera a dónde vivir. Hay una ley que es nacional, la ley 26.182, que el 5% hay un cupo para gente con discapacidad, que el gobierno da una plata, un dinero para que se haga casa para gente con discapacidad. Pero esa ley aquí no se está cumpliendo. Yo conozco casos que gente tiene su casa, la vendió, y el gobierno le dio otra casa, y están allá instalados allá arriba. Y nosotros, que necesitábamos una casa digna, no nos dan una casa. ¿Hoy te atendieron? Hoy me atendió, hace un momento me atendió Alejandro Cejudo, secretario del Gobernador. Y tomó mi caso y mi expediente, y bueno, esperaron en darme una respuesta. Pero bueno, yo vengo por la buena. No vengo a pelear, ni a discutir, ni a hacer nada. Pero si ellos no me dan una respuesta, igual que la ministra Vanina Merlo, me atendió la secretaria, ahí dejé todos mis datos. Y bueno, si ellos no me dan una respuesta, no me va a quedar otra de poder encadenarme aquí afuera de casa del gobierno. ¿Cuánto tiempo vas a esperar? Y voy a esperar hasta mañana, a ver qué me dicen. Yo creo que me tienen que dar una respuesta. Ellos tienen el poder de hacerlo, y de dar una respuesta concreta. ¡Gracias!